Con dos dedos, debería ser más seguro, más adelante. Voy a ir acercándome. Los voy a matar porque al final es un problema y no me apetece que me aparezcan después por la espalda o algo. Los voy a ir matando a todos. Y así lo hacemos más tranquilo ahora con el cuchillo y eso. Vale, ahí está. Eliminación crítica. Fuera. ¿Quién más viene? ¿Tú vienes? Pues tú mueres. ¿Que tú también vienes? Pues tú también mueres. Si mueres de dos golpes tío, mueres de dos golpes. Ven, ven para acá. ¿Y tú? Pues mira, pues si te puedo hacer una eliminación mejor. Siguen sonando, queda alguno eh. Queda alguno aún. Hola, ¿qué tal? Y queda ese otro que tenemos ahí marcado. Ni me han tocado. Ni me han tocado. Mira, ese se puede quedar ahí. Ese se puede quedar ahí. Vale. Hemos destruido los nidos de esta zona. ¿Hay algo más para hacer por aquí? No, no hay nada más para hacer por aquí. Más allá, evidentemente, lo principal que es coger el cuchillo este. Así que vamos a irnos para allá. Voy a matar a ese de ahí. Bueno, que ni siquiera tengo. Sí, sí tengo una excesión. Está cerca. Vale, voy a matar a este. Y voy a buscar cómo se consigue el cuchillo. Vale. Engendro muerto. A mono para el huerto. Vamos a... Voy a mirar, vale. Voy a mirar cómo se consigue el cuchillo. Cómo tengo que entrar ahí. O sea, no tan simple como pegarle un tiro a la escalera de incendios. Que es algo que yo había pensado. Pegarle un tiro a esto, claro. Es algo que yo había pensado. Pero es que viendo que podía subir por el otro lado. Es que realmente podía llegar claramente desde ahí. Pues no sé. Ya había empezado a pensar en otras alternativas. Estaba claro que tenía que entrar por aquí. Pero bueno, da igual. Venga, ya lo tenemos. Sí, abajo. Sí, está bastante vacío todo. Pero... Tenemos aquí este magnífico cuchillo de listón. Que es lo que nos hace falta. Cógelo. Ahí nos vamos. Y ahora para salir... Supongo que por ahí me he enviado. Sí. Diría que sí. A 700 metros. Vale, pero antes... Déjame coger... Mi maravillosa moto. La cual por cierto, estaría bien... Poder repostar, pero... No veo vidones de gasolina por ahí. 72%... No, no se sobra. No me dicen que atraviese. Así que nos vamos por aquí. A ti. Tengo el cuchillo de tus manos. Gracias, Diego. No se los aguanto. 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 De verdad. Me gusta. Bueno, a ti te gusta ayudar. Y a mí me gusta matar engendros y despejar nidos. Como hemos hecho antes. Con Cam Sherman, que... Bueno, han quedado algunos engendros por ahí, pero... Ya la próxima vez debería haber menos, ¿no? Porque... En principio ya, si no hay nidos... Debería haber menos. Esto también nos va a permitir ahora hacer viaje rápido. Que antes no nos ha dejado porque... Había una zona infestada de por medio. Mira, a ti te voy a matar. Como no. Tenía intención de darle, eh. Tenía intención de darle, pero he fallado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Así no destrozamos la moto, ni perdemos velocidad, ni nada. Bien, vámonos rápidamente a Lost Lake. A este nuevo campamento. Que hemos descubierto. Y supongo que... Estando tan cerca de la granja de Maik. Y habiendo despejado esto de Camp Syran. Camp Syran. O como se pronuncia. Seguramente vamos a ir a la granja de Maik. En pocas misiones. En poco tiempo. Estaremos por ahí. Sí, a mí me anda. Gracias. Vamos a dejar la moto aquí en medio, por ejemplo. Y vamos para adentro. No habíamos visto lluvia hasta que hemos llegado a este campamento, eh. Joder. Vaya, vaya tela. Hola. Aquí está el cuchillo que buscabas. Muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. Pues misión completada. Ahí está. Camp Syr... Sherman. No sé. He dicho Syran, creo, antes. Es Sherman. Camp Syrman está hasta arriba. Misión completada. El campamento de Iron Maik. Que va aumentando su confianza. Y aquí esta historia actualizada. Ganándose el sustento. Trabajar para el campamento. Así dejarán que bucerse. Bien. Y nueva misión desbloqueada. En búsqueda de Lisa. A ver. A ver, porque creo que ahora tenemos más de una misión, ¿no? Ojo esto que es. Este punto que me dé. Registrar road camp en busca de Lisa. Y esto. Ver un hurto con O'Brien. Uy, ahora tenemos bastantes cositas, eh. Y además tenemos un encargo aquí. Vuelve al campamento de Hot Springs. Hay que hablar con Tag. Y aquí... Hay que volver al campamento de Copland. Y hay que hablar con Copland. Vale. Viaje rápido ahora sí lo tenemos disponible. Sí tenemos disponible el viaje rápido. Sí tenemos disponible el viaje rápido. Supongo que para volver aquí también, ¿no? Sí, si lo tenemos de ida, lo tenemos que tener de vuelta, evidentemente. Pues... A ver. Podríamos hacer encargos. Podríamos ver esto de O'Brien. Hace tiempo que no sabemos nada de O'Brien. Me apetece... Me apetece saber por dónde va a seguir esto. Bien, puntos de habilidad. Aquí decía yo, teníamos lo de... Eh... Destaca a los enemigos en la visión de supervivencia. Para esto hay que poner cuatro habilidades y esta sería la quinta. Vale. Lo de los engendros todavía no lo voy a poner. Porque... Todavía no he visto ningún engendro pesado. Entonces... De momento voy a esperar. Sí podríamos poner el aumentar un 25% la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Y el de los combos con el cuchillo para gota es interesante, pero de momento no lo voy a poner porque... Estamos... Eh... Regenerando siempre el arma cuerpo a cuerpo. Y el cuchillo no lo estamos utilizando. Requiere ajuste de cuentas. Aumenta de la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Ajuste de cuentas que, evidentemente, lo tenemos puesto, que es este de aquí. Vale. Pues ahí está. Aumentamos un 25% la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Así que ahora, para matar engendros, vamos a ir muy, muy bien. Y después de esto, como digo, yo creo que vamos a tirar para esta. Para esta de aquí de al loro. De destacar a los enemigos en la visión de supervivencia. Vale. Que creo que puede ser algo muy útil. Vale. Pues ahora mismo, eh... Vamos a ver que se cuenta Orion. Vale. En vez de seguir con algo secundario, pues vamos a ver que se cuenta Orion. Y... No. Pues... Pues eso. Pues a ver que se cuenta Orion. A ver que se cuenta. Y que nos cuenta de Sara, ¿no? Si es que tiene alguna información. Ahora mismo, es lo que me interesa. Porque hace tiempo que no sabemos nada de este lugar. Esta es la otra salida, ¿no? Del campamento. Si. Esta es la otra salida del campamento. Y ahora ya estamos fuera. Ya estamos ahí en carretera normal. Y ya podemos ir a tope a ver que... Que quiere nuestro coleguita. Nuestro coleguita por decir algo, bueno. Porque Orion... Un poco liante, eh. Un poco liante este tío. Y ahora necesita ayuda. A ver que es lo que necesita exactamente. Pero hay que tener cuidado con los enero. Ya sabéis que los enero no los podemos matar. Tenemos que ir siempre ocultos. Distrayendo con piedras. Engendros. Pues ahí os vais a quedar, eh. Yo... Yo me piro. Vale. A ver. Lo tenemos ya por aquí cerca. Y esto es lo que están haciendo los enero. Es investigar, ¿no? A los engendros, a... También a los... A los renacuajos. Los están investigando. No sé si van a intentar encontrar una cura o algo. Una cura o una lacuna o algo. A ver. ¿Va a salir del día? Sí. Va a salir del día. Veamos, O'Brien. ¿Qué te cuentas? No está aquí O'Brien. Tenemos que esperar a que llegue. ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas preguntas. De momento. Sin respuesta. Te estaba esperando, claro. Habría molado que hubiese entrado ya directamente, ¿no? En cuanto haya terminado esa frase. Vale, que... ¿Nada? Espera, espera. Va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Le estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera... Esos... Esos tíos con las armas de allí... Oye, estás en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira... No sé ni cómo te llamas. Deacon, Deacon Saint John. Vale, mira, Deacon Saint John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a como se llame... ¿Sara? Entonces, sí. Necesito que hagas algo por mí. ¡Vamos! Vale. Tenga mano esa radio. Contáctaré contigo ahora. A ver qué tiene este. ¿Sabes mejor? Pues lo vas a saber antes de que nadie nos ove allá. Y mantén tu radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío. ¿Cuánto tengo que explorar? No sé, yo voy a echar un vistazo por ahí. ¿Estás ahí, Nico? Sí, estoy aquí. ¿Qué va esto? ¿Te quieres ahora? Vale, no quiero este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te envío unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas en su lugar así. ¿Qué? ¿Qué? Tú no me escucha. Haz varios colegios de melo haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no me preguntes? No me acuerdo. Mirá, es una larga historia y no tengo ni cuenta explicarte lo que no digamos. Mis superiores, mis superiores, hacen muchas misiones de campo, tantas independientes. Nadie saben lo que están haciendo nosotros. El mundo se acaba con tus gemelollas y los colegios. Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba... Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Vale. Hay que conducir hasta la zona de aterrizaje de enero. Bien. Me huele esto a... Cosas secundarias en plan campamentos, ¿no? Pero de enero. Vale, ahí lo veo. Voy a ir por carretera, ¿no? O no, no sé. Bueno, no tengo que perderlo. No me dice que vaya por carretera. Zona infestada o descubierta. Infestación de Rob Cap. Vienes bloqueado. Sí, que oigo. No te lo pierdas. Brian, ya aterrizan. Vale. Tengo sus ordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a pie. Bien. Acuérdate. No pueden verte. Vale. Me ha dicho que me acerque a pie, así que... Aquí tampoco veo a nadie. Está ahí lejos. ... Está enero. ¡Sí! Solamente üzere. Es una opacidad. No puedes dejar que te yadito en el camino. Así, se cae en el camino. Sí. En el camino. En el camino. En el camino. Ese fue la opacidad. No es hora de esperar. No es hora de pasar. No es hora de parar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se ha bugueado muchísimo, eh. Se ha bugueado muchísimo. ¿Ha venido por mí? ¿Ya me dirás tú por qué? Me tenía delante y no me ha detectado. Y cuando me ha escondido, me ha visto. En fin. Vaya bugueada. Vale, hay que espiar al investigador este. Pues no parece fácil, eh. Hay otro allí. También está de aquí atrás. ¿Quién me puede ver? A ver. Está este de aquí. Joder, tío. No, no, pues no podemos ser amigos. Porque hay uno ahí que no he contado yo con ese. Joder, espérate porque son bastantes, tío. Tío, ya sabéis que a mí esto de sigilo, de estar distrayendo con piedras y eso, no. No, 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 no es lo mío, eh. No es lo mío, eh. No. Otro allí. Otro aquí. Otro aquí atrás. Es que si los pudiese matar, tío. ¿Por dónde tengo que ir, tío? Diría que tengo que venir aquí. ¿No? ¿Está viniendo toda hostia? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? No me lo han visto, pero no sé por qué están aquí, tan cerca. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Este sea el verdad sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para proteger daño nos han dado extremadamente peligrosos de verdad. Hemos anotado en otros actores que se han avestado unos mil en esta zona. Sea lo que sea lo que causa la impidión, se extiende como video. Vale, vuelve a tu monto. Pues vuelvo a mi monto. ¿Cómo? ¿Cómo que civil? Pero tío, ¿cuánto ruido he hecho para que ese tío se gire así? De primera, si me vea... Bueno, 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 bueno. A ver. Eh, ¿dónde estoy? Ah, que tengo que volver por aquí. ¿Cómo que por aquí? ¿Por qué no puedo volver por el otro lado? No es que no pueda volver por el otro lado. Es que me han puesto ahí porque supuestamente es donde tenía que estar, ¿no? Vamos a dejar a este que se vaya por ahí. Vale. Vete por aquí. Me voy. Por aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Bueno. Hemos conseguido los datos de Brian. Sí, ya contestará. ¿O no? ¿Quién sabe? Vale. Necesito a Toyoda. Completamos ahí un porcentaje. Actualizamos historia. Y nos vamos. ¿Dónde hay un campamento? Ah, aquí al lado hay un campamento. Vamos a por ello. No, no me apetece el Copland. Sí. Bueno, luego dos contrarongentros, eh. Muy divertido eso. Sin dudas. Vale, aquí está el campamento, pero están los engendros. Yo voy a matar a este. Joder. He golpeado antes de tiempo. Tío. Esto de los lobos. Los lobos siempre te atacan antes, tío. ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿cómo salta antes? ¿Me han visto? No sé si me han visto. Estaba... Despellejando al lobo. Vienen engendros, eh. Vale, es que aquí entra los engendros. Y esta gente, pues, se está liando un poco, ¿no? Y yo voy a intentar aprovechar el bug. Voy a intentar aprovechar el bug. Para colarme. Hostias. ¿Cuándo me ha visto ese? Hostia, me ha dado el del francotirador, tío. Joder. A ver. Vale. Por lo menos. A ver si le he quitado el casco. Vale. Sí se ha caído. Han caído ya 8 de 13. Parece que ya no hay más engendros por aquí. No lo he matado. Porque si no le das en la cabeza, no muere. ¿Se ha escondido? ¿Se ha escondido? ¿Se ha escondido? Vale. Mira, el búnker encontrado, eh. Vale. Ahora cuando haya que buscar el búnker, lo tenemos ya localizado. Bueno, yo me voy a curar mientras estáis ahí disparando a la pared. Mientras disparáis a la pared, yo me voy preparando para mandarlos a todos. Vosotros le he dado en el casco, tío. ¿No? Creo que le he dado en el casco. Bueno, muerto. Sé que puedo disparar más seguido ¿eh? Pero es que mueren de una bala en la cabeza. Entonces... ¿Para qué gastar más, no? Voy a marcarlos. Joder. ¿He escuchado por aquí algo? ¿Vienen engendros? Sí, 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 sí. Muertos. Quedó solo uno. Quedó solo uno que lo vamos a matar allí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh? Sí, lo tienen aquí. De hecho, me voy a meter en el bunker. Espérate, espérate, espérate. ¿Me van a golpear? ¿Me pueden golpear? Sí, 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 sí. Y tanto que me pueden golpear. Muerto. Vale. ¿Vamos a reparar esto? ¿Tenemos chatarra? Sí. Pues reparamos y para adentro. ¡Uf! Vale, campamento fuera. Campamento fuerísimo de aquí. Y aquí, pues, a ver qué encontramos. En el mapa, no. Siempre encontramos un mapa. Con ubicaciones. Sí. Vale, ya está. Campamento de emboscadores de Berley Lake. Campamento de Iron Mike. Cazador de emboscadores. Bate hacha. Ojo. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero tiene buena pinta, ¿eh? No sé qué es, pero tiene buena pinta. A ver, ¿me pongo el rifle o qué? Bueno, me voy a poner el rifle. Rellenar munición. Anda, mira. Pues sí, pues relleno munición. Vale, pues ahí está. Cogemos eso, rellenamos munición y todos contentos. Me voy a curar y vamos a hacer vendas, ¿no? Sí. Vamos a hacer un par de vendas. Eh... A ver, recarga esto. Vale. ¿Y qué más podemos hacer? Monot off. Podemos hacer monot off. Y... Un poco más, ¿no? Sí. Eh... Ponte aquí esto. Aquí para curarte ponte las vendas. Y creo que estamos listos. Podemos huir. Veo rojo el mapa. El minimapa. ¿Va a haber alguno aquí fuera? Alguno hay, pero no está... No está aquí. Está por ahí atrás, por ahí arriba o algo. Pillar esto. Que para algo servirá. Y ahora nos vamos directos a por nuestra moto. No hay nadie aquí, ¿no? No. 44% la moto, eh. No está... No está en su mejor momento, eh. No está en su mejor momento de combustible. Así que vamos a intentar ahorrar un poco. No sé si había gasolina aquí, la verdad. Suele haber en los campamentos, eh. Suele haber en los campamentos. Pero aquí no... No me he fijado. Ya no me voy a fijar, la verdad. Ya me voy de aquí. Y nos vamos a ir al Road Camp. Que es donde se ha perdido Lisa. Lisa, que la verdad ya Lisa está siendo un poco molesta, eh. Ya Lisa ya está siendo un poco molesta. Madre mía, vamos a esta zona, eh. Vamos a esta zona, Bea. Vemos ahí un par de nidos ya, eh. Tenemos ubicados tres nidos. ¿Cuántos hay? Ostias. Son seis. Hay tres aquí al lado de la gasolinera. Y otros tres por aquí. Vale, espérate. Vale, voy a matar a esa gente porque... Es que... Si no los mato van a venir. A lo mejor los voy a ir matando. Los voy a tener que matar en algún momento. Los voy a tener que matar en algún momento. Los voy a tener que matar en algún momento. Así que los voy a ir matando ya. Y eso que nos quitamos. Vamos. Vale, os lo estáis jugando, eh. Os lo estáis jugando. Os lo estáis jugando. Ya lo hice. Vamos a ir quitando nidos, ¿no? No sabemos dónde está la niña. Lo que sabemos es dónde está este nido. Vale. Hay muchos, eh. Hay demasiados. Hay demasiados. Vale. Y hay más aquí. Vale, corre. 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 Corre.